Este 20 de mayo se llevará a cabo la Feria Monfets, una iniciativa de la Cámara de Comercio que tiene como objetivo posicionar las marcas del distrito y comercializar productos para incentivar el emprendimiento local. Esto con el fin de reconocer a todas las mamás del distrito que tienen sus negocios. El próximo 20 de mayo vamos a tener la primera versión de la Feria del Emprendimiento Femenino Monfets. Invitar a todos los barranqueños muy especialmente para que nos acompañen ese día 20 de mayo en el salón principal del Centro Comercial San Silvestre, cuarto piso, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Vamos a tener presentación de grupos musicales, animación, vamos a tener marcas destacadas con las emprendedoras barranqueñas y vamos a hacer el reconocimiento a las mamás que tienen su negocio y le aportan a la economía de esta ciudad y de la región. También vamos a premiar ese día al stand de la mamá y de la emprendedora barranqueña que esté mejor decorado. La Cámara de Comercio extiende la invitación a los barranqueños para aprovechar ese espacio de entretenimiento. Asimismo se espera contar con la presencia de muchas madres y así puedan tener la oportunidad de aprovechar esta feria que podrá ser de gran beneficio para ellas.